Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, capacita a policías para atender delitos con perspectiva de género, quienes se sumarán al trabajo realizado desde hace más de una década de la Unidad Especializada de Policía para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género. En este contexto, el Consejo Municipal de la Mujer, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, capacitaron a 150 policías de las seis regiones de la localidad con el tema perspectiva de género. Al respecto, el comisario de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán, Cristóbal Hernández Salas, informó que la ponencia forma parte de las acciones para ampliar el número de policías de género de Chimalhuacán, pues para el segundo semestre del 2019, planean habilitar a más efectivos con estas capacidades. Mencionó que, en atención a las recomendaciones de alerta de género para 11 municipios mexiquenses, en el último bimestre en la UEPA-VIC, atendió oportunamente 259 reportes de violencia intrafamiliar escolar de género, de los cuales 220 fueron en contra de niños, niñas, mujeres y 39 hacia hombres. Policía de Chimalhuacán, trabajamos por tu seguridad.